...de la población latina en ese país cobran cada vez más relevancia en vísperas de las elecciones presidenciales. Desde temas de inmigración hasta el uso del idioma español entran a jugar en esta contienda. Desde Washington nos informa nuestra corresponsal Andrea Arenas. Unos 50 millones de latinoamericanos viven en Estados Unidos, lo que convierte a este país en el quinto con la mayor población de hispanoparlantes en el mundo. Por esto, el discurso anti-migratorio de los republicanos cambia de tono y de idioma al tratarse de llegar a la Casa Blanca. Soy Ned Ramey y apruebo este mensaje. Muchas gracias. Newt Gingrich podría tener que prescindir del apoyo latinoamericano en las elecciones, como resultado de una larga carrera política enfocada a atacar a este sector de la comunidad. Tenemos que cambiar la educación bilingüe y enfocarnos en el inglés para que la gente pueda aprender el idioma de este país y para que aprenda el idioma de la prosperidad, no el idioma de vivir en un basurero. Hoy Gingrich maneja otra versión de lo que dijo en aquel entonces. No, lo que yo dije es que todos deberían aprender inglés. Nunca usé la palabra español. Para algunos expertos, el tema migratorio nuevamente es víctima de las campañas políticas. Por un lado, sí quieren hablar en español cuando buscan el voto cubano en la Florida, pero dicen que solamente se puede conducir el gobierno en inglés. Lo que estamos buscando no solamente es politiquería y que se trate de explotar el tema migratorio en una campaña electoral, pero que en realidad se propongan soluciones. Para poder llegar a la Casa Blanca, los candidatos deberán contar con 40% de apoyo de la comunidad hispanoparlante de este país. Andrea Arenas, Telesur, Washington. Vamos de nuevo a una pausa muy breve en esta emisión.